El sueño Como un velero Nadie puede abrirse en vida en el corazón del sueño En el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño Hundido hasta los cabellos Hundido hasta los cabellos Ayer y mañana comen Oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando Como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse en vida en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Abrazado sueño y tiempo Abrazado sueño y tiempo Cruzaje mido del niño La lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando Como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse en vida en el corazón del sueño En el corazón del sueño Y si el sueño finge el muro En la llanura del tiempo En la llanura del tiempo El tiempo le hace creer Que nace en aquel momento Que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo flotando Como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse en vida en el corazón del sueño En el corazón del sueño Música Música